Vale, vale, vale Bueno, pues aquí estamos, otra vez Saluda a Maripi Hola Hola ¿Qué pasa? Bueno, no estamos donde lo dejamos porque vine a soltar cosillas Y he adelantado un par de cosillas, ¿vale? Vendí todo lo que estuvimos recolectando Por aquel entonces me he comprado ya los guantaletes de bares ¿Vale? ¿Dónde están? Los puse yo detrás de la mochila Perdón, he comprado ya los guantaletes de bares Que me han costado bastante barato, 33.000 creo Está bastante tirado De precio y he contratado también a... Vamos a ver He contratado también a un trabajador ¿Vale? Para el huerto de patatas que tenemos en... En el nodo de logia Y... Y nada Eso es todo lo que hemos hecho Eh... ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues como... Mirad Eh... Vale, no lo tengo Pero tenía 25-26, ¿vale? Con el de bares se me queda en 18 Perdemos 7 Pero lo vamos a mejorar ahora mismo Así que... Eh... Espero que me suba bastante Y aparte Eh... Voy a subir Eh... Vale Si no me la quito del inventario Eh... No hacemos nada Aparte voy a subir La armadura Esta La de Asgerian La voy a quitar Me voy a subir todo esto Y esto de momento me lo voy a dejar Pues porque no tengo otra cosa Básicamente Vale Venga, vamos a empezar con el arma Los guantaletes Aquí está Y probabilidad Pues vamos 3 100% garantizado Perfecto Eh... No pone hasta dónde Bueno Vamos a reforzar Perdón Ah, sí, aquí Reforzarse De forma segura Hasta Más 7 ¿Vale? Ya tiene 15-19 Ya solo perdemos 3 Eh... En más 2 Igualaríamos A la que teníamos ¿Vale? Así que vamos a reforzarla Con lo cual Vamos a tener más Eh... Fuerza Que antes Fuerza Ya lo tenemos 18-22 Y vamos a subir A 21-25 De daño Ahí está Más 3 Perfecto No lo quitamos Y ahora vamos a reforzar También El casco Este es Hasta más 5 De forma segura Voy a reforzar Eh... Cada cosa Hasta el nivel 3 Uno ¿Te ha salido? Se me ha desconectado Vale Vale No lo he desconectado Que se ha utilizado Cerrar el juego ¿Y eso? No lo sé Cariño Imagino que como a ti Esta mañana Varias veces Oh, 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 oh Oh, oh, oh Y nivel 3 ¿Vale? Venga Vamos a mejorar Lo siguiente Este hasta el nivel 5 También Pues nada Vamos a ir reforzando Y otro más Más 3 Correcto Lo quitamos Y ponemos ya el último También hasta más 5 La armadura está más 5 Y el arma está más 7 Vale Ahí estamos Perfecto Pues teníamos 25, 26 Y nos quedamos con 28, 50 Que no está nada mal Eh Hacemos Un poquito más de daño ¿Vale? Ahí tenéis los efectos secundarios Perdón Hay que llevar Su tata Ahí ya tiene con quién jugar Vale Pues yo creo Que ya Está genial Vale Y ahora vamos a esperar Que se conecte Maripi Y vamos a darle un poquillo Misiones secundarias O sea Misiones secundarias Misiones principales Perdón ¿No? Para avanzar un poquillo Sí No Nada O tal vez que responde ¿Se te ha quedado Otra vez bloqueada? ¿Se está? ¡Nala! 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 ¿Qué cotilla es? A ver Mírame Vamos a ver Mientras se conecta Con Nala 68 Vamos a darle Vale Vale Lo vamos a dejar En 98 A ver Y aquí tenemos El trabajador ¿Vale? Este es el que decía Es de Un trabajador gigante Y lo tenemos Pues picando Patatas ¿Vale? ¿Viene o no? Hemos llamado A nuestro caballo Pero Pues no viene nadie No sé ¿Qué? ¡Nala! 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 ¡Claro! Pues nada ¿Qué pasa? Toma nada Hombre ¿Por qué me iba a tirar Y al final La he pisado Joder Con la tos ¿Cómo vas con eso? Uy No sé ¿Te entra? ¿No te entra? Sí Voy a hacer unas cervezas El llamo yo a mi caballo Y no viene ¿Te lo marca? ¿Dónde está el caballo? Sí Bueno Bueno Pues nosotros le vamos tirando Mientras que Pues que venga luego Maripi ¿No? ¿O qué? Espérate cariño Un momento Te he dicho que ibas en la cerveza Hazla tranquila A ver A ver si aquí me hace caso Mientras vamos Voy a poner el caballo ¿Qué te pasa? No lo sé Montura actual Trasladar Meter en el establo ¿Vale? Reiniciar muerte Reiniciar Marcar Cambiar apariencia Vender montura Transporte Restablecer Registrar el mercado Bueno La vamos a dejar aquí Ahora mismo Me faltan dos cervezas ¿Vale? Gracias Y cuando la queramos Pues La sacamos ¿No? Sacar Vale Perfecto Pues como vamos andando De momento Pasamos Mientras podemos Intentar hacer Esto Una al menos Tenemos cinco Vale Vale Ya estoy Vale Nos vamos entonces ya Sí ¿Dónde estás? Eh Marco la Esta Y voy para allá Lo único que importa La misión lo único que importa Vale Vale Vamos andando ¿No? Yo sí Sí Quiero ir tú en el caballo Yo quiero subir Y la fuerza y la constitución ¿Cómo se sube? La constitución es comiendo Con comida Y la fuerza es Llevando paquetes O Pero no lo entiendo muy bien No sé si es que tienes que ir sobrepesado ¿Sabes? Con muchos objetos Y Va subiendo fuerza O no sé No sé cómo Pero la constitución es comiendo Bien Sin nada Vamos a ver Que nos queda Vamos Todavía de las principales Nos queda bastante Pero mucho 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 Así que Puedo ponerlo Tranquilos De momento ¿No? 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 No Gracias. Me he guardado 3 piedras de armadura. Yo me la he guardado por si me compro al final las botas, pero no estoy seguro. No sé si metérselas a las 3 piezas que tengo, inclusive. Y subirla a más 4. Pues es que tengo 50 de defensa. No está nada malo. ¿Has mirado a ver el precio? Ya estoy aquí. Pues mira, mientras te espero, te la voy a mirar yo. Refuerzo mejora. 151.000 cuestan las piedras de armas. Sí. Y la de armadura, 155. Bueno, ya estoy aquí. Pues no... A ver. Vamos a hablar, ¿no? No es que sea... ¿Tiene misión? Sí. Vale, y ahora me han dado unos brazales Buster. que la verdad que son mejores que los míos. Ya me mandan el escudo también. Bastante bien. Vale, pues perfecto. Somos ya a nivel 26. Busca a Romano. O vamos a buscar a Romano. Dios, 32-52. Me ha subido bastante, ¿eh? Me ha subido bastante con la Buster esa. Dale, please. Dale, please. Dijeron que eran 190 y tantas o 180 y tantas no misiones principales. Ya son 90 y tantas. Yo creo que vamos por la mitad. ¿Señor? ¿Señor de la mitad? 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 Vamos los dos pegaditos Oye, que guapo está Tu vestido nuevo Tiene reflejos verdes Eso es el Groovy Me he guardado al final el caballo en el establo Yo he tomado el establo también, sí ¿Y cuántos puntos de... No sé cómo se llaman, tío Todavía Los de contribución ¿Cuántos de contribución te quedan? Te quedan 14 ¿Te quedan 14? ¿De cuántos? 31 100 metros Ni idea De la gente de ahí ¿Cómo? ¿Ese quién es? No lo sé, lo que están escribiendo ahí Yo no sé quiénes son Ah Vale Puerta noroeste Vale Vale Tiene misión Y tiene pa' hablar Pero es que va a ser que no Yo he hablado el de 3 El de 10 que le den Y ahora guantes del César Me mejora Dios Eh... Me mejora Dios Me mejora 2 Pero no me lo voy a poner Está claro De ataque a velocidad de lanzamiento Mira, aquí hay uno para hablar Y este no sé lo que es Este tiene una misión Misión imposible ¿Cuál? Este, el de aquí ¿Para cogemoslo? Sí Sí Y este que Hay que hablar con él Para el conocimiento Vale Este también No, tú no Vale ¿Tú te has ido ya para la misión? Voy para allá, sí Lo que no entiendes Porque hablas con ellos Y no te cuenta la conversación No lo entiendes Como que no te cuenta la conversación Sí Yo sigo teniendo Dos conversaciones No Es que puedes hacer Dos conversaciones de esas De las que le quedan O sea Que ya las he hecho Quiero decir El resto es que le faltan Que imagino que será Conforme baja Subiendo con él Algo Porque yo todavía no termino De pillarle El truquillo No lo entero Pero bueno Vale Y ahora este Te da otra ¿Has venido? ¿Me la has cogido? No Le he tirado la carretilla La he tirado Le he tirado ¿Qué estás haciendo? Hace la misión De la carretilla ¿Qué misión De la carretilla? La segunda misión Otra Le he tirado Hola A mí se me acabé Hola Astro ¿Qué tal? Pues aquí estamos De carretillero Hoy ¿Qué te parece? Uy La hemos liado otra vez Vale, vale Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Cómo va Venga Vale ¿Y qué voy? ¿En dirección contraria? Hola Pues yo la tiro Pues yo la tiro Cada dos por tres Pues yo iba bien Y me he doblado Y lo tiré Comparen Yo no sé Que estoy liando aquí Ya verá Ahora para dar la vuelta Siente aquí Ahí vamos 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 Se me ha caído Pero oye ¿Dónde hay que llevarlo? Para adelante Uy Se me cae No ¿Cómo que para adelante? Yo me lo he puesto En el mapa Para ver si coincidimos Un día prontito O nos ponemos de acuerdo Y jugamos ¿Pero podemos jugar? Me dijo al Al grande auto Que es el que tenemos en común Ah Y que se me cae Mira que era este No Ojalá Ojalá Al final no No pudimos No dimos con la tecla Para ponerlo Oye Que es que no se puede Se me ha caído Eh Creo que voy por algún camino ¿No? Que yo no entiendo esto Tampoco Hay que mantenerlo aquí No te puedes despistar ¿Eh? Que Eh Sí El mío dice Es un juego diferente El mío dice Blast DSA Sí Es lo que estuvimos viendo Que no Al final Se ve que lo llevan Dos compañías Completamente diferentes El caso es que Al principio Si te deja elegir La región No tiene mucho sentido Imagino que una vez eliges Ya no hay vuelta atrás No sé dónde tengo que llevar esto Yo he tirado pa'lante Pa'lante como pa' dónde Se me ha caído Hacia arriba Cariño No sé Te pone Le da la misión Y donde me marqué Hace Pero Es que no Es que se me cae otra vez Madre mía Con la carretilla Madre mía De carretillero No me gano yo la vida Que lo sepáis No me gano yo ¿Eh? Overworld se va a jugar De todos lados La verdad que no hemos jugado Yo por lo menos Lo he probado ¿Tú lo has probado Overworld? El Overworld No, ¿no? Madre mía Se nos va a hacer eterno Esto Yo el Overwatch No lo he probado Mi hermano lo tiene ¿Sí? Sí, pero es que es tiro shooter Recién jugué con Rispon Un español Que streamea también Pues es que no lo hemos probado Nosotros Yo he escuchado Que está muy bien Y tal Sí Y mi hermano Lo jugaba con Robert Pero Eso que Creo que es estilo shooter Entonces no Nos quedan 100 metros Pues vas tú Por delante mía Hombre Es que lo cogí Antes también Pero como decías Que no sé Para dónde ir Ya Porque es que Me hace una cosa Muy rara El mapa Vale Mi trabajador Ha llegado Al nivel 2 Y ha completado El trabajo Muy bien Sí, ahora lo pondré No había una forma De ponerlo automáticamente Y yo la he liado También ¿Eh? Sí, en el repetir Ay Por Dios ¿Estamos ya cerca o qué? Pues yo creo que se me acaba de caer O la meta Porque creo que Que he llegado Creo Pero no lo sé Como no sé si he llegado Pues no lo sé Y encima me están pegando Vale Parece que Que aquí sí A ver A la R Ya, ¿no? Sí, pero a ver Yo deseo Gestión de nodo A ver Llega Carretillo Sabe que está junto A Xavier Vitelo Al soldado Es este, ¿no? El soldado Coloca Pulsando R Y habla con él Sí Voy primero al personaje Vamos a ir al personaje Para adquirir conocimiento Pues Lo dicho astro Cuando Hablamos Y a ver Cuando nos podemos Coordinar Con la hora Y jugamos Sin problema ¿Con quién tenías que hablar? ¿Con ese de ahí? Sí Pues listo Pues hace tiempo Que no os juego ¿Tú la has entregado ya? Sí Pues a mí me ha desaparecido La Carretilla Sí Pero no me ha dado la misión Sí Habla con el Charlie Que no Se me voy a desaparecido También Es el del El del traigo La piedra Que no ¿Ves? Me ha desaparecido Al hacerlo los dos Me ha desaparecido Yo tengo que volver a hacerlo Lico Pues no lo voy a hacer Paso Paso Pues aquí he cogido yo Una misión De matar arañas No sé si quiere hacer esto O quiere que sigamos Con las quinticales Ya que estamos aquí Pues vamos Pues lo dicho astro Llevo bastante tiempo Sin jugar Pero bueno De normal Lo que hacía Era carreras Con coches Y eso Que es lo que Me gusta Estaban los tipos Asaltos Y tal Lo de matar a gente Pero bueno Los atracos También volaban ¿Ya está, no? Sí Pero sí Llevo bastante Bastante Sin jugar GTA Así que cuando Llamo a jugar Me va a tener que Echar una mano Ahí Para ponerle mal día Para ponerle mal día Vamos 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 De supervivencia Pues el que te comenté El que te comenté El que te comenté el otro día El Seven Die To Die Que también está muy bien Y también ha sido rollo de supervivencia Que hay zombies Y tienes que saquear las tiendas Y vas construyendo tu basecilla Y está guapo Estaba muy guapo Ese Y es gratuito ¿Vamos ya a la principal? Sí El Death Mace sí ¿Qué? Pregunta si es gratis Sí, el Death Mace es gratis El Death Mace sí Los otros que te hemos dicho No Los otros sí Hay que pagar También Hay otro Que no lo he jugado Y lo quería traer al canal Que estuvo hace poco En oferta en Steam Que es el How To How To Survive También de zombie y tal Y también está muy bien ¿Y si me lo regalaste? No lo he probado Quiero subir muchas cosas Pero claro Hasta que no me pasen En las que me voy metiendo Pues Y ahora con la viciada esta Pues sacame la mano Hombre, Dragon Ball ya está prácticamente finiquitado Ya El problema es Final Fantasy Que acaba de empezar Y Es que tiene mucha cinemática Tío Ya Pero bueno Poco a poco Aunque sea un vídeo a la semana Si lo puedo traer Pues lo traeré Ahora mismo Ahora mismo Pues sí Pues estamos aquí Vale, este tiene misión Sí Ya lo he cogido Vale, pues nos vamos ¿No? Hay veces que para salir del edificio Se queda un poco Tonto Te lo escribo por el chat Espera ¿El qué? El nombre ¿De qué? Del juego ¿De cuál? Del Death Master Ah, sí, sí Hátelo Que está muy igual ¿Era con Z? Sí Ah, sí No sé qué me ha pasado Pero me he quedado aquí Ah, porque es aquí No sé qué me ha pasado No, no Es que es aquí Que hemos llegado ya Eso es lo que me ha pasado Pues eso Míratelo Y si te mola Pues si quieres Echamos hoy Una viciada Una tarde Estaba Estaba entretenido Porque había que saquear Muchas cosas Y había que crashear Tú tenías que hacer Tu propia arma Y Y tenías que Comer ¿Te acuerdas? Estaba muy bien La verdad A mí sí me gustaba mucho Bueno, ¿qué te queda? Estoy aquí picando Los bichos estos Que no has picado tú nada No No, por eso Pues pasa lo que pasa Ya tengo 34 Bueno, pues A ver Vamos, ¿no? Sí He cogido Dos telarañas Yo tengo una Desde no Espera, espera Que el El corrector El corrector Sí Uy Madre mía Ah, sí Otro que jugamos Otro que jugamos de Me voy a hacer esta De survivor Pues gratis, gratis ¿Eres tú, no? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Si no, aquí no viene No es aquí Mira la pobrecita Ahora se piensa que viene alguien Ven aquí Que no es aquí No Aquí no es No es aquí Es que si no No me dejaron Madre mía Madre mía Sí que me han dado Sí, ahora el mojóncillo Este era un montón Pero un montón Eh, otro survivor gratis ¿Eh? ¿Te acuerdas? De alguno Ahora mismo no caigo Ahora mismo no caigo Ninguno Lo único que me acuerdo Es ese que estaba muy guapo Y yo que sé Pues si es que Survivor Así que Que jugáramos Pues que son Básicamente eso Jugamos a Minecraft Eh Se ven Day Today El Project On Boy El Dan Mace Me cago en la leche de la perra Meona Ahí que ganas tengo De poder sacarte a la calle Y que hagas el pipi en la calle Mamona Todo el día pipiando Todo el día Vente Hola Yo no caigo en ninguno Así más gratuito La verdad Hay uno Que no es gratis Además cuesta No sé La moneda Vale El cambio Con Con tu divisa Pero Aquí cuesta 30 pavos Y Pavos Euros Euros Y a maripi le encanta Mucho El ring world Se llama Buah Ese está brutal Es difícil Ese es muy difícil Pero está muy 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 guapo Pero claro Lo que pasa Que ese Yo me lo compré Estando en desarrollo Y salió Y todo el tipo Que estuvo en desarrollo No lo han rebajado Y ha salido ya O sea Ya sigue Ya que ya está acabado El juego Y Y es que no No he visto nunca Jamás Una oferta Vale 27 con Con algo 27 con 95 O con 99 O algo así Ya tendrías que hacer El cambio A la moneda tuya Para que te hagas una idea Pero es que está muy guapo Tiene mucho contenido Voy Es este Ring Es para decir El prison architect Ese así Con los muñequitos Pero es que está guapísimo Esa parte de supervivencia Es de gestión De todo De gestionar tu base Puedes tener animales Cultivar Te vienen y te atacan Se te puede volver Un animal loco Entre ellos Entre ellos Están en estados de ánimo Y por lo que sea Entra en Isteria alguno Y empieza a cargarse Al resto de compañeros O sea Es bastante complicado Pero muy guapo Mírate algún vídeo En Youtube Está muy guapo Que los gráficos No te engañen Porque tiene una profundidad Enorme Sí, sí, sí Los gráficos Son muy chorras Pero muy guapo A mí por lo menos Me encanta Te has cogido El de hablar con este tío Habla con Dawson Sí ¿La has hecho ya? No, voy para allá Venga He estado limpiando El pipí de la nala Venga Cógela que yo ya la tengo Vale ¿Vamos? Sí Una especie de pantano No, no No, no No, no Y aquí Es aquí Es aquí Vale Esto no No, no Madre Vale Habla con los soldados perdidos Con los soldados piramides No hay todo lo que viene, ¿no? ¿Te matan? ¿Sí? Lo que sí, no veo... A ver, los soldados Vale, me la he marcado, es un poquito más adelante ¿El ring war era multijugador? ¿Puedes jugar en multijugador? ¿O era individual? No me acuerdo No me acuerdo Yo creo que es individual, ¿eh? De todas formas, en Steam lo venden Y ahí lo pone Pero yo juraría Que es... Otro juego al que le hemos dedicado también muchísima hora A ver, no es de supervivencia como tal ¿Vale? Pero es de gestión de granja Y está muy, pero que muy currado Es... Stardew Valley Y no cuesta caro De hecho, creo que es más barato que el ring war Sí, me parece que lees el Stardew Valley No sé si vale... Sí, me parece que lees el Stardew Valley Sí, eso lo han puesto nuevo Eh... ¿Has visto... Al... Al... A ver, por aquí Uy No veo a la persona con la que hay que hablar, ¿eh? Estoy subiendo una escalera A ver si están... Mira, están aquí arriba Creo que son estos, vale Sí Hola ¿Sí? Sí Vale, y ahora tenemos que poder rotarlos y tal Pues eso El Stardew Valley Eh... Tiene de todo, ¿vale? Eh... El tema principal es Eh... Manejar una granja Pero después tiene una cueva donde tienes que luchar Eh... Tiene un método de colección Tienes que relacionarte con tus vecinos Hacerles regalos para subir relaciones Te puedes casar, puedes tener hijos Eh... Tienes que ampliar tu granja Con animales, edificios Eh... Un montón de... La casa Máquinas para hacer Eh... Productos elaborados Y... Y seguir consiguiendo dinero Y vendiendo Está muy bien Y lo más guapo es Que lo ha hecho solo una persona Ese juego Y tiene muchísimo contenido Porque yo que sé Mira, nosotros le hemos dedicado muchas horas también al... Al Seven Day Today Pero el Seven Day Today No está terminado todavía Y qué pasa Que desde que yo me lo compré Bueno, te me lo regaló Trial of Life Eh... Para que jugara con él Ha cambiado mucho Y ahora mismo En esta versión última No nos termina de gustar ¿Verdad? Ha cambiado Ha cambiado... Lo están orientando más A... A ser... Acción Más que supervivencia Entonces, pues... Y a lo mejor que me gusta mucho De... Pues de supervivencia Entonces, pues al final Después de tantas horas Pues ahora mismo no... En esta versión nueva No la hemos jugado apenas Nada No creo que no... No empezamos una partida Y con las mismas Y algunos que quieran ahora De... Eh... Sobeba un multijugador Pues no hemos visto Ahora mismo... Ahora mismo Eh... Survivor Eh... Este Sobrevivir entre... Entre bichos No tenemos ninguno así Mirado, ¿no? No, ahora mismo no Ahora mismo... A ver, yo estaba jugando... Vamos, estoy jugando A tales oferserias Me estoy pasándomelo Y realor live Pues los que estaba grabándose Entonces, ¿qué pasa? Que no hemos mirado así En plan A ver qué hay Y qué no hay Si nos llama la atención Algunos Hemos visto así Algunos que Pues que tienen que estar Muy bien Pero no de supervivencia Quizás más de gestión Por ejemplo El... El del parque jurásico Tiene una pinta bestial Pero claro Es lo que pasa al final Con lo de tipo gestión Que acabas Comiéndote la cabeza De tal manera Que hay veces Que tú lo que quieres Es jugar para desconectar No para calentarte más la cabeza Por lo menos me pasa a mí eso Bueno, yo ya he terminado No sé Yo también Yo estoy matando Pero matar Me motivaba aquí Y... Dale Vale Te la da... Sí, te la da Esto Investiga la planta de sanción Vale Vale Vamos para la planta de sanción Si te quedas bloqueado Vale Es el cristal Donde hemos estado Lo que hemos visto antes Bien ¿Verdad? Una No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se me había olvidado Esto está tonto Te lo digo ¿Dónde estás? Pues que ahí se ha quedado atrapado con un muro Te veo, te veo Venga, ya Venga Son estas, son estas Aquí hay uno que va a hablar, espérate Yo creo que he hablado antes Creo que sí Vale, pues ya está Pues muy bien, escúchame Que yo no estoy haciendo nada Deja de hacer que ya me has adelantado otra vez Aquí con las prisas Tú como no paras de hacer cosas ¿Eh? Hala ¿Hemos terminado? No, queda el objetivo grande Mata la araña No, queda el objetivo grande ¿Eh? Nala Nala Deja la bolsa No me queda ahí otra Nala Nala, nala ¿Qué bolsa? La de plástico, mira, se la está comiendo Uy ¿Qué plástico? ¿La de papel? Esa Ah Nala Claro, porque es que eso es lo de los papeles aquí A ti, hazlo Nala Eh, da unas vueltas muy grandes, ¿no? Esto de... El automático Ya, tío Es por aquí Pero no veo... No veo arañas Ahí Bueno, y vosotros qué juego nos aconsejáis Así que hayáis probado y tal Claro, yo, tú, ¿no? RAS ¿Quién fue a RAS? Astro The Division The Division es... ¿Cooperativo? ¿Online? Spiral Kunai Es el grabativo y mola Lo he visto Lo he visto varias veces en Steam El Spiral Kunai ¿No? Eh, uno gratis, ¿eh? En plan, así Sabe como una especie de alien Unas máquinas así, no muy raras Eh, pero es bastante farmeo Por eso no... No me importa si nosotros... Pues ya ves Pues ya ves, yo me paro en todo A farmear Porque tengo síndrome de diógenes En lo que Dios puede poder Quedamos Me voy a colocar el pico Coño Paladín Es el Overworld gratis Ese sí lo he visto El de Paladín ¿Tú has terminado ya? ¿La misión? Sí Miscreated Ese me suena Espérate, espérate Ese me suena Pero no sé Creo que no he jugado nunca El Tera Tera sí lo he jugado Pero... Para el Tera Me quedo aquí Sinceramente Me ha ganado completamente Black Desert, ¿eh? Y hemos jugado... Al menos yo sobre todo He jugado mucho MMO, ¿eh? De hecho Venimos del WoW Hace poco Ahora, ¿cuánto? Dos, tres meses Que lo dejamos Y hemos estado pues Un año jugando Hasta Battle for Azeroth El primer parche Y... Y... Todos los MMO que probábamos Se nos quedaban cortos En contenido Hasta este Este creo yo que De los mejores que hemos encontrado Por ahora Hombre, el archeaje También estaba muy bien Pero que estaba en inglés Entonces pues No nos enterábamos mucho O nada No Pero para el archeaje Me gusta más este A mí también me gusta este más Pero que el archeaje También está bien Persuade al orco rojo Eh... Que está aquí Dice Eh... MOO MOO LEGEND Ese creo que también lo he visto Pero no... A ver Parece que se está riendo Entra en información O te arrepentirás Rescataremos a tu colega Si nos proporciona información Te daremos carne Si nos da información ¿Qué elegimos? Ah, yo ahora lo hice El del medio Por el venido Me los he cargado Sin problema Tú no lees nada ¿A que no? Si, lo he leído Pero el venido Me los he cargado Eh... Vale Que he hecho Para encontrar Aquí Lo que ya tengo Es sangre A ver No sé Son ya las 9 y 5 Pues si... Lo que hacemos Nos quedamos Medio orilla Y... Más O alrededor De 15 minutillos Más Y acabamos Hacemos la misión Y ya está ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos de misión? Vamos por la horda roja Nos quedan 6 Ah, mira, mira Tengo el cofre aquí Tengo un cofre aquí Vale, pues vamos a ir acabando ya Me quiero pegar yo también una ducha ¿La niña ha salido o no? Vale, pues vamos a ir acabando ya ¿Aquí? No, no, no. No coincidimos en juegos. Sí, algunos habrá. Algunos habrá. Sí, es que el problema es lo del... ¿Este es el Black Desert? Es que no ha partido. O sea, no hay derecho. ¿Cómo pueden separar? Así, ¿no? En plan... Venga, una compañía por un lado y otra compañía por otro. Yo, bueno, es que eso tampoco lo he entendido, la verdad. Pero, claro, ha tardado más. Yo vi un vídeo que decía que había tardado más en llegar allí el juego. Y que no estaban tampoco todos los personajes que lo iban metiendo por parche y tal. Yo tampoco lo entiendo. Pero, bueno, no sé. Si hay un juego que ya lo tienes, llámame ignorante. Pienso que lo puedes tener donde quieras, ¿no? Pienso. Igual, pues no, no sé. Vale, pues hacemos esta misión y... Y me voy a buscar a Sara ya. A mí los orcos rojos matarlos. ¿A todos? A los 35 grados. Tú vas por delante, si es que te lo estoy diciendo. ¿No me esperas? No, es que... Te gusta mucho dar al pali, ¿qué? La culpa siempre se me. Bueno... Bueno... No, para nada. ¿Qué? Bueno, me voy decepcionando. ¿Por qué? Uy, es que me matan. ¿Es que no te ha gustado el de almacen? Está súper chuchi. Súper chuchi. No sé, pues no sé. No sé dónde está Sara. Busca a Sara, intendente de ser en... De ser en el mundo. No sé. Ya está. El de almacen, sí. Pues ese, ¿ves? Pues si quieres lo instalamos. Bueno, nosotros lo tenemos ahora desinstalado. Porque llevamos un tiempo sin jugar. Y echamos un vicio. Una tardecica. ¿No? A mí sí me gustaba mucho. Es que está muy entretenido. Y parece que no, pero los zombies te revientan. Qué cariño. Ya encontré a Sara. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En mitad del campo. Está tirada aquí. Junto a un carromato destrozado. Pero es que no sé dónde estás tú, ves la cosa. Mira, un burro. Es que no te veo. Yo lo abro en el mapa. Es que yo no lo puedo parar ahora porque... ¿Qué ha pasado? Porque la tenía así, jugando con ella. Sojetando en la parte, jugando con ella con ella. Y se hizo la parte. Lo siento, cariño. ¿Esto tiene otra visión? Sí. Bueno, pues ya... Lo dejamos aquí, ¿no? Sí. Son ahí enfrente, así que... Pues nada. Mañana pues le pegamos ahí un poquito. A ver cuánto nos hemos quedado. 32-54. Nos está mal. Nivel 27. Vamos bien, ¿no? Yo me he quedado a nada de subir al 28. Ya acabo de subir al nivel 27. Estoy al 97. Pues bueno. Tengo un montón de porquerías. Que espero que no... Mañana no me encuentre con medio inventario vacío. Y nada, Astro, pues lo dicho, quedamos... Vamos hablando por Steam. Si no estoy conectado, déjame mensaje de todas formas. Y yo los leo en cuanto entre, ¿vale? Y nada, pues... Pues sí, y cáldate eso y ya si quieres pues juega una tarde. Claro, eso. Una tarde para nosotros, una mañana para ti. Eso. Pues bueno, pues... Nos despedimos por hoy. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.